1 Jijijijij Weon, cómo frené y así saco, weon? Mira, cómo bajaste mi auto weon Mira cómo bajaste el auto weon Sí, vos tenis seguro Pégale, compañero Lorea, mira el pa... Pégale vos, por el lado Tira de vos, queda el uso Confú, te cuantón ¡Fuera, compañero! ¡Esa es! ¡Yo me voy conmigo! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡No lo dejen tiran! ¡Mi tiro de remate! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mi tetas no me dejan correr! ¡Sigue tú! ¡Por el poder del PRIXO LUNAR! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No! ¡Comida para Yogi! ¿Estamos listos, no? Ya, ahora esto tenemos que grabarlo. ¡Familia! ¡Una foto familiar picnic! ¡Sí, sí, sí! No se mueven. ¿Qué? No se mueven. Ok. ¿Qué? ¿Qué hay un oso? ¿Qué hay un oso? ¿Un oso? ¿Qué hay un oso atrás? ¡No se mueven! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es la primera vez que pasa ¡Pequeño demonio! ¡Te odio Flander! Garfin Oh, lasaña Ok, ¿qué se le di comía al gato? Por favor, lo primero que hago al despertarme es pensar en mi gato Ya, ok, chau, chau Yo te prometo que estoy igual de impresionado que tú Pero ahora está con Dios Polvo Cosmi Estamos volando Por los Aires, fin Mira como dominó el espacio y el tiempo, brother El... 6, 2, primero Vamos Culea, güey Culea, güey He faltando al perro Los culios Uy, este huevo no se hace